El Ministerio de Salud es la única entidad encargada de aplicar las pruebas de COVID-19 necesarias para viajar a Estados Unidos, explicó la presidenta de Canatur, Lucy Valenti. Es el mismo procedimiento que se usa para viajar a otros países que también están exigiendo la prueba del COVID. Se van a tener que hacer la prueba del COVID 72 horas antes de su viaje, igual que la gente que viene a Nicaragua tiene que hacer. En ese sentido, la prueba es la misma prueba que se hace para los viajeros que vienen a Nicaragua. El único lugar donde se hacen las pruebas en Nicaragua es en el Conchita Palacio. Y se las están haciendo las personas que van a viajar a la mayoría de los países de Centroamérica o a otros países que también están requiriendo la prueba del COVID, ¿verdad? Entonces, ahora van a tener que hacerse también los que viajen a los Estados Unidos. ¿Saben el precio de estas vacunas o esta prueba, perdón, doña Lucy? ¿Y cuál sería el procedimiento para certificar en efecto de que no hay presencia de COVID en las personas? El costo son 150 dólares. Es lo que cobra el MINSA, pues, por la prueba. Y ellos entregan, te vas a hacer la prueba en la mañana, por la tarde te están entregando el resultado y te lo dan, pues, te dan un resultado por escrito. Y es lo que el pasajero debe presentar en este caso. En el caso de los Estados Unidos, lo deben presentar en el counter de la línea aérea cuando se van a chequear, ¿verdad? En otro tema, confirmó el inicio paulatino de operaciones de la Aerolínea Copa, quienes ofrecerán un viaje a la semana. La información que nosotros manejamos de parte de Copa es que ellos van a tener, tuvieron un par de vuelos especiales, ahora a finales de diciembre van a tener dos vuelos más. Ahora en el mes de enero, entiendo que es el 20 y creo que el otro es el 26 o el 27, no estoy segura la fecha. Y luego, en el mes de febrero, van a tener un vuelo semanal. Luego de eso, ellos van a revisar la operación y todo y tomarán sus decisiones con respecto a si van a continuar operando de esa manera o no y ya tomarán sus decisiones posteriormente. En este momento, lo único que está confirmado son los vuelos que tienen ahora en enero y en febrero. Marcos Medina, Noticias 12.